Los 26 municipios del departamento de Morazán cuentan con calles que se encuentran en muy malas condiciones. En el caserío El Crucero del Cantón San Diego, en San Carlos, se encuentran mejorando la calle principal ante la aproximación del invierno que traería mayores complicaciones a la zona. Sí, este es un proyecto de una capa fáltica que ha sido colocada, son alrededor de 1.377 metros, en un lugar que por años ha estado bastante deteriorado y como alcalde y el Consejo Municipal hemos decidido priorizar este proyecto porque ya se avecina el invierno y en la municipalidad no contamos con recursos suficientes para poder actuar en el momento. Y dada la circunstancia de que nosotros aplicamos para un préstamo que fue otorgado por parte de la Asamblea Legislativa, pues nosotros hemos priorizado este proyecto para dar respuesta a la solicitud de la población. La Municipalidad de San Carlos obtuvo un préstamo con el Ministerio de Hacienda y es a través de él que está logrando cumplir algunos proyectos que fueron prometidos a la comunidad. La inversión anda alrededor de 90 mil dólares, lleva construcción de abadene, construcción de canaleta y la capa fáltica que ha sido colocada. Es por el estado en que se encuentra cuando viene el tiempo de invierno, siempre se tiende a lavar y eso ocasiona que los carros tengan dificultades para transitar incluso a la misma población. Sí, aquí es Cantón San Diego, Cacerillo, El Crucero. ¿Es la primera vez que se intervienen de esa forma en las calles? Sí, es la primera vez que se intervienen de esta manera, siempre se ha intervenido el mantenimiento de caminos vecinales, que se le llama. Los habitantes de San Carlos por varias décadas han estado enfrentándose a la problemática de acceso al agua potable, ante lo que el alcalde manifiesta que priorizará el tema para brindar una pronta solución. Uno de los temas principales que nosotros estamos enfocados y queremos trabajar fuertemente es el tema de agua. De hecho, nosotros hemos reorientado parte del préstamo que se ejecutó para hacer un proyecto de agua que venga a solucionar en gran manera la problemática que hay en el municipio. Comentarles que nosotros traemos el agua desde Chilanga, son 18 kilómetros que esta agua viene por gravedad y ahorita en este tiempo de verano es el tiempo más crítico para nuestros habitantes. No obstante, nosotros estamos haciendo un máximo esfuerzo para poder optimizar el poco recurso que tenemos y poderle brindar un servicio de calidad a ellos. Las 262 alcaldías municipales de El Salvador ahora solo reciben el 1.5% de FODES, ante lo que los ediles se ven obligados a realizar otras gestiones para ejecutar proyectos o tan solo esperar que la dirección de obras municipales llegue a la zona. Con imágenes de Herbert Claros, para Sol TV Noticias informó Yasmin Ramos.